Desde que volvieron ya son 299 noches que unen a toda la familia Con sus personajes, sus historias llenas de alegrías y sorpresas Y mañana cumple 300 capítulos Con un episodio impactante Se lo advertí, Coquireyes Ella fue solo una víctima inocente Ya Juan bendito, ¿hay algo que yo pueda hacer? Rezar Y él transformará todo su dolor en odio y venganza Desgraciada Al fondo y sitio, capítulo 300 de su nueva temporada Hoy a las 8.40 de la noche en América